Cuando te adoro Mi corazón se fortalece Me haces fuerte Y tus promesas cobran vida en tu presencia Muere la soledad Vivo tu realidad Cuando te adoro Ya no hay lugar para el temor Todo lo llenas Es como lluvia que me hace relacer Vuelvo a tomar aliento Cuando te adoro Hoy levanto mis manos a ti Para darte el honor que mereces Exaltarte como rey y señor Adorarte por amarme así Cuando te adoro Mi corazón se fortalece Me haces fuerte Y tus promesas cobran vida en tu presencia Muere la soledad Muere la soledad Vivo tu realidad Cuando te adoro Ya no hay lugar para el temor Todo lo llenas Es como lluvia que me hace renacer Vuelvo a tomar aliento Vuelvo a tomar aliento Cuando te adoro Hoy levanto mis manos a ti Para darte honor Para darte el honor Que mereces Exaltarte como rey y señor Adorarte por amarme así Hoy levanto mis manos a ti Para darte el honor Que mereces Exaltarte como rey y señor Adorarte por amarme así Puedo ver que eres Dios Experimento tu amor Cuando te adoro Cuando te adoro Te adoro solo a ti amado Todo mi ser Cántalo conmigo iglesia Todo mi ser Todo mi ser Te lo entrego Mi anhelo es poderte adorar Todo mi ser Todo mi ser Te lo entrego Mi anhelo es poderte adorar Vamos iglesia Todo mi ser Te lo entrego Mi anhelo es poderte adorar Y adoramos a ti Adoramos a ti Jesús Aplausos 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 Gracias.